Hola a todos, esta es la ayudantía número 2 de ADI y la materia a tratar en esta ocasión es la probabilidad. La probabilidad es una medida cuantitativa que indica la posibilidad que ocurra un evento. Las siguientes diapos son conceptos que vieran en clases y serán utilizados en el desarrollo de la ayudantía. Y les sugiero que ustedes mismos comiencen a plantear sus propios apuntes o sus resúmenes de la materia, destacando los conceptos que crean más importantes para que sí puedan estudiar con sus propios apuntes y ver qué se les hace más fácil. Porque vamos a ver en esta ayudantía que hay más de un desarrollo correcto para llegar al resultado y mientras más ejercicios practiquen van a poder ver cuál se les hace más cómodo hacer. Ahora sí, pasaremos al ejercicio 1, que dice así. En la línea de envasado de una empaquetadora automática de arroz, se producen envases de 500 gramos. Durante el año 2012 se han registrado en línea los datos de peso de los envases producidos y se ha identificado que su media es de 501 gramos y su varianza de 20 gramos al cuadrado. El Departamento de Control de Calidad ha definido una tolerancia a la aceptación de más o menos 4 gramos. Esto implica que si un envase de arroz está fuera de este rango, es rechazado. A inicios del 2013, el Departamento de Ingeniería propone un nuevo sistema de control que asegura un resultado de una media de 52 gramos y varianza de 10 gramos al cuadrado. Este nuevo sistema de control incurriría en una inversión de 400.000 pesos. Si el costo de pérdida por cada paquete rechazado es de 30 pesos y se estima una producción anual de 120.000 envases, ¿conviene implementar el nuevo sistema? Se considerará conveniente la implementación si dentro del primer año se recupera la inversión. Y aquí tenemos los datos del sistema antiguo y del sistema nuevo registrado en tablas. Ahora vamos a pasar al Excel, donde tenemos que el sistema antiguo, la media nos dicen que es de 501, y la varianza de 20, pero a nosotros nos sirve la raíz de este dato. Ya, vamos a sacar los decimales. Ahora decía, he enunciado, que la producción anual se produce en base de 500 gramos. Es por esto que se va a usar para el intervalo de confianza de ese valor con una aceptación del más menos 4 gramos. Entonces el límite inferior va a ser los 500 menos 4 y el límite superior van a ser los 500 más 4. Esto se puede ver reflejado en este dibujito de aquí, donde en el caso de acá la dibujé de la media del sistema antiguo. Y se puede ver que lo que será, la probabilidad de que se rechace un empaque va a ser lo que está pintado en celeste y lo que está pintado en verdecito, que será lo que vamos a sumar para ver la probabilidad de que rechacen el paquete. Ahora sí, vamos a utilizar la adimensionalización con la siguiente fórmula. Esta fórmula vamos a utilizar para pasar del eje X al eje Z. Entonces teníamos que tenemos el valor de X, el límite inferior en este caso, menos la media, entre paréntesis, y se divide por la raíz de la varianza. Ahora, como queremos bajar al límite inferior, voy a fijar estos dos que no se van a mover, que son la media de la varianza, y así me queda con el límite superior la misma ecuación. Ahora, para la probabilidad, como les decía, tenemos dos maneras, o dos métodos de hacerlo. Primero vamos a utilizar esta función, que utiliza el valor de Z. Entonces, distribución, punto normal, punto estándar, y te piden el Z, como estábamos en la probabilidad que sea menor a 496, le ponemos ese Z, y luego verdadero. Ahora, si se fijan, vamos a sacar la probabilidad que sea menor a 504. Es la misma función. Distribución, normal, punto estándar, punto N. Vamos a poner el Z de menor a 504, y verdadero. Y ahora queremos sacar el complemento, porque, si vemos en el dibujito de acá, estamos viendo el menor, o sea, de aquí para allá, y después, de aquí para allá. Pero nos interesa que sea del 504 hacia arriba. Entonces, eso es el complemento, que sería uno menos el valor hacia el otro lado. O sea, considerando que todo esto vale uno, estamos restando el valor total menos lo que se antepone para poder calcular el sector verde. Y como había mencionado, la probabilidad del rechazo de un empaque será la suma de la probabilidad de que está menos 496 y que está sobre 504. Y eso nos da un 38%. Ahora, con otra fórmula que se puede utilizar, es la distribución, punto normal, punto N, que te piden otras variables. Te piden el X, que en este caso era el 496, porque estamos haciendo el primero. Luego, nos piden la media, que es el 500.000. Después, nos piden la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Y luego, el acumulado que es verdadero. Y ahí nos da el mismo valor que la probabilidad que sacamos anteriormente. Ahora, si lo queremos tirar para abajo, voy a fijar esas variables. Y como anteriormente, se va a mover solo el límite superior, pero la media y la desviación estándar se va a quedar fija. Igual que antes, vamos a hacer uno menos el complemento para poder calcular lo que está fuera de fuera del rango. Y vamos a sumar la primera probabilidad con la segunda y nos da el mismo valor. Ahora nos preguntaban ¿Cuál es el nivel de pérdidas? Para esto, voy a insertar un texto donde nos decían que las pérdidas eran igual a los 30 pesos de que salía que te rechazaran uno por los 120.000 productos que se hacían al año por la probabilidad de que te rechacen uno de esos productos. Sería 0.38. Esa sería la ecuación que vamos a utilizar para calcular las pérdidas. Entonces nos salía 30 la producción era 120.000 y vamos a multiplicarlo 30 por 120.000 por 0.38 por 38% nos da 1.378.597 Eso sería en el sistema antiguo las pérdidas que tenemos por el rechazo de los paquetes. Ahora vamos a trabajar con el sistema nuevo que nos aseguraba una media de 500 una media de 500 y una varianza de 10 y la raíz de esto de deviación estándar con la que vamos a trabajar. En este caso estamos trabajando en el mismo la misma producción entonces son los 500 menos 4 y los 500 más 4 porque era el nivel de tolerancia que tenía. Trabajando con la misma con la misma ecuación de Z tenemos 496 o el X menos la media todo eso todo eso no se le olviden los paquetes porque si no estarían solo dividiendo la media en este caso o el último valor ahí dividido la desviación estándar ahora voy a fijar los numeritos para poder bajar y nos da con el mismo valor pero con el signo contrario vamos a utilizar los mismos dos métodos metodologías para poder calcular la probabilidad porque es bueno practicar las ecuaciones y poder entenderlas entonces distribución punto no no contestando punto n del Z menor 496 y verdad no si lo bajo va a bajar y después tenemos la resta de 1 menos esto tiene la misma lógica porque vamos a seguir trabajando en este mismo rango solo que ahora en vez de ser 501 la media va a ser 500 la probabilidad va a ser la suma S más S y ahora con la otra función distribución normal punto n tienen que fijarse bien de los datos que le están pidiendo entonces tenemos el X la media la desviación estándar y verdadero y voy a volver a fijar para poder bajar y que cambie automáticamente porque para mí es algo que se me hace más rápido pero si quieren ustedes poner los números para tener todo más claro y tratar de no equivocarse también también lo pueden hacer hacemos la suma y nos da el mismo valor en este mismo caso vamos a utilizar la misma ecuación de acá pero va a cambiar la probabilidad ahora en vez de ser 0.38 es 0.21 porque siguen siendo 30 pesos el precio del paquete rechazado y mil o sea 120 mil paquetes al año de producción entonces tenemos 30 120 mil la pérdida va a ser cualquiera de los dos porque son la misma la misma probabilidad de rechazo por el precio y por la producción eso tenemos de pérdida sin embargo para poder implementar este sistema tenemos una inversión de 400 mil pesos por lo tanto el costo total de pérdida o de inversión que vamos a utilizar va a ser la suma de ambos y aún así nos podemos dar cuenta que es un valor menor a la pérdida que tenemos con el sistema antiguo por lo tanto la pregunta decía conviene implementar el nuevo sistema y verá que es conveniente si dentro del primer año se recupera la inversión entonces podemos decir que es conveniente realizar el cambio debido a que el gasto por el nuevo sistema de control es menor que el sistema antiguo desde el primer año de utilización entonces presentamos un cuadro de texto que diga la respuesta o sea es conveniente realizar el cambio desde el sistema antiguo al sistema nuevo y por qué porque podemos ver que el costo total de pérdidas del sistema nuevo es menor al costo de pérdida que teníamos en el sistema antiguo o sea este valor de acá 1.141.252 es menor a las pérdidas del sistema antiguo y eso sería toda la identidad muchas gracias por ver hasta la próxima de pérdida Gracias por ver el video.